Las parejas Luteo, Zimbar, Gastina, Giko y Yamiro nos enamoraron tanto, que quisiéramos que en la vida real fuera así, pero no siempre se da lo que queremos, así que ponte cómodo porque Jonathan Top te presenta Las parejas de los actores de Soy Luna en la vida real Antes de continuar con el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones Fuggiero Pascuarelli dio vida a Mateo y Luna era el amor de su vida, formando así la famosa pareja Luteo, pero en la vida real su pareja Scandemorfese y están juntos desde el 2014 Ambos actores se conocieron mientras participaban en la grabación de la serie Violeta, él interpretaba a Federico y ella a Camila y hasta hoy en día ellos siguen juntos y se le puede ver muy felices en las redes Valentina Zenere dio vida a Ambar y fue el personaje de la serie que tuvo más parejas, como Mateo, Benicio y Simón En la vida real es más estable, pues es pareja de Marcos Di Prieti y empezaron a salir en el año 2012, ambos presumen su amor en las redes Katja Martínez dio vida a Jasmín, a uno de los personajes que menos formó parejas en la serie Aunque en la vida real es todo lo contrario, es pareja de Mateo, Bart Poloñán y tienen una hermosa niña llamada Elena Malena Ragnar dio vida a Delfi y formó la pareja Pelfi junto a Pedro En la vida real es pareja de José Jiménez Zapiola, mejor conocido como El Purre, un actor español Miquel Ronda dio vida a Simón y fue pareja de Luna y de Ambar, pero en la vida real se enamoró de Ana Jara Que también interpretó a Jim en Soy Luna, ambos demostraban su amor en cada publicación Pero lamentablemente la relación terminó y se presume que ambos actores están solteros Chiara Paravicini, Yang En la serie formó la pareja Yamiro junto a Ramiro, interpretado por Jorge López En la vida real, aunque los vincularon juntos, nada se confirmó Lo que es seguro es que es pareja de este chico Que por cierto, no sé su nombre, si lo sabes, déjamelo saber en los comentarios Y están juntos desde Enero del 2018 Ambos se conocieron grabando un videoclip en el sur de Argentina Leon el Ferro dio vida a Nico y su pareja al principio de la serie era Jim Todos pensábamos que iban a acabar juntos, pero no Nico al final terminó yéndose con Ada En fin, en la vida real es pareja de Amira Chediac y el 25 de junio del 2019 Le dieron la bienvenida a su hija llamada Roma Agustín Bernasconi dio vida a Gastón y formó la pareja Gastina junto a Nina Aunque tampoco terminaron juntos En la vida real, era pareja de la modelo Agustina Agassan Pero la relación terminó Pobre Gastón, no tiene suerte en el amor Jorge López, Ramiro y formó la pareja Yamiro junto a Jan Pero en la vida real, se le vincula con la actriz Dagna Paola Aunque nada está confirmado, es pura suposición Aunque la actriz ha bromeado diciendo que es la esposa de Jorge López De esa relación nada está confirmado Ambos actores trabajan juntos en élite Como Lou y Valerio Jandino dio vida a Eric, el culpable del final de Gastina Al final quedó siendo el novio de Nina Pero en la vida real, es pareja de la cantante y actriz Andrea del Alba Y ambos trabajan en la serie Bia Lino Dinuxo dio vida a Benicio y fue pareja de Ambar En la vida real, su pareja es Giovanna Reinao Que interpretó a Emilia en la misma serie Ambos actores están muy enamorados y presumen su amor en las redes Los actores Carol Sevilla, Carolina Coppellón y Gastón Vieto Son muy discretos en su vida personal Por eso no se le conoce ninguna pareja Pero si sabes de algo, déjamelo saber en los comentarios Y los saludos son para Darío Acevedo Jesús Alexis Torres Marcos González Melina Vilches Rosa Iralia Orduño Fátima Vargas Amirala Outlaw José Francisco Barrios Y Juan Lol Amirala Outlaw Amirala Outlaw Amirala Outlaw Amirala Outlaw